¿Cómo se celebró la misa para recordar a los 14 mineros fallecidos acá en la cuenca? Sí, gracias a Dios, recién hemos podido terminar la celebración de la Eucaristía a pedidos de los familiares, como ha sido en otra ocasión en estos 17 años, así que se pudo desarrollar la celebración, gracias a Dios a pesar de este contexto de pandemia y bueno, un momento muy sentido, un momento de mucha presencia de Dios donde sin duda siempre esa fuerza que nace de la fe esa fuerza que nace de la esperanza y que en cada Eucaristía y en cada aniversario nos hace bien poder volcar nuestra memoria, nuestro corazón hacia Dios ¿Se observó a la gente participante, a los familiares que estaban muy atentos a su humilidad, Padre? Sí, estuvimos algunos de los familiares que han podido venir, que han podido estar presentes como les decía, fue un momento muy sentido, de mucha emoción pero siempre desde el ámbito de la fe, porque lo importante es en este caso centrar nuestra vida en Cristo, nosotros somos creyentes, así que centrar nuestra vida en Cristo y toda nuestra vida tiene que estar orientada hacia Él y desde Él Muy amable Padre, gracias Que Dios lo bendiga Dios no va a dejar la pregunta colgada Pero hay que abrir a la respuesta que Él quiere darnos y no a la que nosotros a veces queremos escuchar Por eso en ese momento de crisis es donde se define nuestra fe Si creemos o no creemos Si decidimos seguir creyendo o no Buscar a Dios o no Por eso Pablo coloca esas situaciones Extremas, difíciles, dolorosas El Evangelio de hoy Jesús Para tener idea de este texto, para ubicarlo en su contexto Jesús acaba de anunciar el monte de las bienaventurancias Es decir, también esas situaciones de dolor de la persona En donde Jesús invita que en medio del dolor siempre se hable un poquito de luz Siempre se hable un poquito de esperanza Puede ser la oscuridad más profunda que nos toque vivir Pero si creemos en Jesús siempre se va a abrir un poquito de salud Siempre va a comenzar a brillar Y esas son las bienaventurancias Porque comienza a nombrar también distintas situaciones de dolor La injusticia, la pobreza, la tristeza, los golpes, la persecución Está al comienzo del capítulo 5 de Mateo Y Jesús frente a toda esa situación le dice a sus discípulos Bienaventurados Alegres Y uno puede decir, bueno Si hemos pasado, estamos pasando por estas situaciones a veces de dolor ¿Cómo es posible poder estar alegres? ¿Cómo es posible experimentar que somos bienaventurados? Que Dios está ahí acompañándonos El mundo, tal vez esto no lo entiende Pero la experiencia de la fe, de ese encuentro con Jesús Nos dice que sí Que es posible Que podemos estar en esa oscuridad, en ese pecado En ese dolor más profundo Pero siempre la esperanza nos abre una puerta Siempre la fe nos abre un camino Para seguir, para levantarnos Y después de eso Jesús comienza a tomar algunos de los mandamientos del Antiguo Testamento Los mandamientos que por ahí conocemos Que hemos estudiado en el Catecismo Jesús los toma y comienza como a repasarlos Y les va a dar una profundidad distinta Los va a ampliar Por ejemplo, la semana pasada hemos escuchado El famoso mandamiento de no matar Entonces, no matar Pero Jesús lo amplía y dice El no matar no se trata de quitar la vida física nada más Sino hay muchas situaciones en las cuales también nosotros matamos Sin quitar la vida física Y en ese sentido Jesús va a decir, por ejemplo Todo aquello que sale de nuestra lengua Cuando nos enojamos Cuando nos irritamos Cuando difamamos Cuando nos enredamos en el chisme En la mentira Contra el otro Ahí de alguna manera nos estamos matando Por eso Jesús fue claro Y termina diciendo a sus oyentes Miren, yo no vine a destruir la ley Todo lo contrario Viene a acentuarla Viene a darle profundidad Viene a darle un nuevo sentido Que el sentido nace No por la ley Porque está y dice no matar Sino porque Tiene que nacer del corazón que ama Que ama El corazón que ama No se conforma solamente con no quitar la vida física Sino vivir la plenitud De que el otro esté bien Y eso se llama caridad Eso se llama realmente amor de Dios Y hoy encontramos otro de estos Mandamientos del Antiguo Testamento Que a veces lo hemos escuchado Y lo usamos en frases Y una vez por ahí la televisión lo escucha Ojo por ojo Diente por diente Ojo por ojo Diente por diente Que era un mandamiento del Antiguo Testamento Que buscaba regular la vida Eran comunidades tribales En el Antiguo Testamento del mismo pueblo de Israel Estaba compuesto de doce tribus Y donde tal vez había un hecho de violencia Y toda la tribu también devolvía Pero muchas veces exageradamente ese hecho de violencia Entonces si una tribu mataba a uno Los que venían por venganza Mataban a diez Entonces había una desproporción Y así es como surge este mandamiento Del ojo por ojo Diente por diente ¿Te hirieron en éxito? Bueno La pena Te toca Es que también vos tenés que ser herido en éxito En tu tribu mataron a uno También En tu tribu mató a uno También a vos te corresponde que sea uno Y que muera de tu tribu Entonces Ojo por ojo Diente por diente Pero Jesús dice Yo les digo En todos estos mandamientos que repasa Notamos que Jesús cita el Antiguo Testamento Los mandamientos E introduce la novedad Que es la novedad para nosotros cristianos Así como decía Yo le dije El Antiguo Testamento decía Toma acá Pero yo les digo Acá también Se ha dicho ojo por ojo Pero yo les digo ¿Qué es lo que les digo? Que lo que tiene que primar En cada uno de ustedes No es esa ley Sino la ley de la caridad La ley del amor Que a pesar de que Hayamos Tenido la agresión Más fuerte Más profunda Más dolorosa Nuestra devolución Tiene que ser Desde la caridad Que no significa Quedarse impacible No hacer nada El poder Le dar una mejilla No significa eso Porque el mismo Jesús También necesita Caer en la mejilla Si alguien te golpea La mejilla Tiene que estar en la otra ¿Se acuerdan? Que cuando Jesús Estaba en el juicio Y lo golpea También Y él pregunta Le pregunta Le pregunta al mismo esperador Si respondí mal De lo que te dije ¿Por qué me pegás? Es decir Jesús No se quedó impacible Ante esa situación Pero la vivió Desde la caridad Desde el amor Desde la verdad Por eso lo lleva A Pilato A ese lugar Al lugar de la verdad Su corazón Ya estaba cerrado No hubo forma De que pueda Trar la verdad Por eso terminó Jesús crucificado Pero El vivir Desde la caridad No significa Que no tengamos Que hacer nada Sino todo lo contrario Muchas veces Tenemos que hacer Buscar Pero siempre Ese tiene que ser Nuestro horizonte No el ojo Por ojo El diente Por diente La venganza Por la larganza Sino todo lo contrario La caridad La búsqueda De justicia Jesús dice acá También habla del juicio La búsqueda De la justicia Ante la agresión Tiene que estar Pero tiene que estar En el cristiano Desde ahí Desde ese punto De partida Para buscar la justicia Desde la caridad De la justicia Justa Desde la caridad Y no Disfrazar Muchas veces La búsqueda De justicia Con la venganza Entonces Jesús Un poco Y así Si ustedes Tienen la posibilidad De participar En la misa De la semana O al menos De escuchar Las lecturas Por distintos medios No por medios digitales Durante estos días Jesús va a ir repasando Cada uno De los matamientos Y le va a dar El sentido A través del cual Nosotros tenemos Que realizamos Como cristianos Por eso La palabra de Dios Hoy tiene mucho Para decirnos Muchísimo Y sobre todo Para animarnos Celebrar la misa Por nuestros familiares Y juntos Todos No solamente Nuestros 14 hermanos Sino todos Siempre celebrar La vida Nosotros Como creyentes Si estamos acá Es porque siempre Celebramos la vida Nunca hacemos Recuerdos De la muerte Celebramos la vida Porque la vida Se continúa La vida No queda interrumpida De ninguna manera La vida Se continúa Y eso Para nosotros Los creyentes Tiene un valor Infinito Para el que no cree Todo terminó ahí Ahí quedó En la muerte Pero para los que creemos La vida Se continúa Y a la medida En que Recordamos A nuestros seres queridos Recordamos A nuestros familiares Y vamos teniendo Estos espacios De la celebración De los actos Pero desde este lugar Desde el lugar De la fe Especialmente Porque son ustedes Los que tienen fe La vida Se continúa Y nuestros seres queridos Siguen estando Con nosotros Por eso Miramos al Señor Esta gracia Hoy una vez más Ese impulso De la fe Ese abrazo Ese consuelo Que pueden hacer Solamente ellos Que conocen Perfectamente El corazón De cada familia De cada uno De cada uno De cada uno De cada uno Que se conviene